¡Suscríbete al canal! Soto conectando a terreno del jardín derecho central, es un imparable que amplía la ventaja para los Yaquis Obregón. Héctor Moro responde, va con extra base hasta la intermedia, anotando Sebastián Baggi con dos outs o dobletes de forma consecutiva. Anota una, los Yaquis Obregón al frente. Alejandro Soto viene con el disparo, sale batazo a los dominios de segunda base. Ahí la toma Ramón Ríos, el tiro es efectivo, la inicial. Se ha terminado el episodio para el equipo de Ciudad. Durante la actividad del sexto capítulo, lanzamiento. Ríos conecta línea, terreno del jardín izquierdo, unos cuantos pasos hacia atrás de Phil Erwin. Frenca la zona, advertencia, captura.